Tanque de batalla principal T-14 Armata Bueno, llegó el día que muchos de ustedes estaban esperando Y aunque aún hay muchos secretos que no sabemos de esta majestuosa bestia de combate Hoy voy a compartir todo lo que sabemos hasta el momento Si no te has suscrito al canal, estás a un solo clic de hacerlo Publico contenido varias veces por semana Ah, y si no te has suscrito a mi nuevo canal de diversión Los Hobbies del Homie, te dejo el enlace aquí y en los comentarios Ahora, a lo que venimos T-14 Armata es un tanque de batalla principal de nueva generación Desarrollado por la compañía rusa Ural Vagón Sabot Se presentó oficialmente por primera vez durante el desfile del Día de la Victoria de Moscú en mayo de 2015 Este nuevo vehículo de combate está equipado con equipo digitalizado Torreta no tripulada y cápsula blindada aislada para la tripulación Las Fuerzas Armadas rusas planearon anteriormente instalar 2.300 tanques de batalla principales Armata Durante 2015 y 2020 Sin embargo, la producción en masa de los tanques se retrasó Debido a los altos costos de los nuevos vehículos de combate Los vehículos se sometieron a pruebas de campo en Siria El T-14 Armata se basa en una plataforma de combate modular Que también puede servir como base para otras variantes blindadas Como el vehículo pesado de combate de infantería y el transporte blindado de personal El casco está dividido en tres compartimientos Una cabina de tripulación en la parte delantera Una torreta controlada a distancia no tripulada en el centro Y un paquete de energía en la parte trasera El conductor se sienta a la izquierda El artillero en el medio Y el comandante a la derecha Dentro de una cápsula blindada especial La entrada y salida se proporcionan a través de tres escotillas en el frente del casco El techo de la torre alberga un mástil meteorológico Comunicaciones por satélite Sistema global de navegación por satélite GLONASS Enlace de datos y antenas de radiocomunicaciones El tanque mide 10,8 metros de largo 3,5 metros de ancho Y 3,3 metros de alto Tiene un peso de combate de 48 toneladas El Armata está equipado con una torreta no tripulada Que monta un cañón de animaliza 2A821M De 125 milímetros Alimentado por un cargador automático La torreta lleva un total de 45 cartuchos de munición Incluida la munición lista para usar El arma principal también puede disparar misiles guiados por láser El cañón 2A82 de 125 milímetros Se puede reemplazar con un nuevo cañón 2A83 de 152 milímetros en el futuro El tanque también puede equiparse con armas secundarias Incluida una ametralladora Kort de 12,7 milímetros Y una ametralladora PKTM de 7,62 milímetros El casco está equipado con un sistema de blindaje modular de acero, cerámica y materiales compuestos La silueta baja del tanque evita la exposición de las partes al fuego enemigo Lo que mejora significativamente la seguridad y la capacidad de supervivencia de la tripulación La cápsula de la tripulación está aislada del cargador automático y de las municiones Para aumentar la capacidad de supervivencia de la tripulación durante las explosiones Se anticipa que el tanque ofrecerá hasta STANAC 4569 nivel 5 de protección Su parte delantera está cubierta con un blindaje reactivo Mientras que la parte trasera está equipada con un blindaje de barra Para brindar protección adicional contra las granadas propulsadas por cohetes, antitanque o RPG El tanque también se puede articular con armadura activa y pasiva adicional La protección nuclear, biológica y química, el sistema automático de extinción de incendios Y los lanzadores de granadas de humo a bordo del tanque Mejoran aún más la capacidad de supervivencia de la tripulación El nuevo sistema de protección activa, Adhanit Hadkir, en el tanque Defiende los misiles guiados antitanque, cohetes y RPG El comandante del artillero cuenta con miras multiespectrales con alcance visible, canales térmicos y telémetros láser La mira del comandante montada en la parte superior de la torreta ofrece un campo de visión de 360 grados Mientras que la mira del artillero está equipada con un periscopio de visión directa y un indicador láser Las cámaras de gran angular instaladas en el tanque proporcionan una visión panorámica completa de 360 grados Y un conocimiento de la situación para la tripulación También se espera que el tanque lleve receptores de advertencia láser basados en electroópticos infrarrojos El T-14 Armata está equipado con un sistema de control de fuego computarizado Eformula automáticamente la solución de control de fuego utilizando los datos de un sistema de referencia de boca Y un sensor de viento montado en el techo de la torreta El tanque también está equipado con un sistema de gestión del campo de batalla El Armata T-14 está propulsado por un motor diésel turboalimentado A85-3A Que genera una potencia de 1.200 caballos de fuerza El motor está acoplado a una transmisión automática de 12 velocidades El tren de rodaje incluye 7 ruedas de carretera dobles con neumáticos de goma en cada lado El tanque puede funcionar a una increíble velocidad máxima en carretera de 90 kilómetros por hora Y tiene un alcance de crucero máximo de 500 kilómetros Según el fabricante Uralba Gonzabot, el Armata presenta un gran potencial de robotización Es decir, se podría actualizar hasta derivar en una versión no tripulada Esta es la información que tenemos disponible sobre el T-14 Armata Si te gustó el video, ayúdame con un like y compártelo Buenos días, buenas tardes o buenas noches Donde quiera que estés Y como siempre, hasta la próxima Y saludos aquí, desde Costa Rica Pura vida, mis hermanos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!